Ustedes que usan Excel todos los días y ya tienen experiencia, saben que para llegar a una solución puede haber varias soluciones, no siempre la misma. Obviamente están las soluciones clásicas o en ocasiones soluciones un poco simples y no siempre las mejores. En este video veremos cómo hacerlo de la manera fácil, pero también hacerlo de la manera eficiente. Ojo, no quiero decir manera difícil, sino que la manera más eficiente. La manera fácil no siempre es lo mejor, porque puede ser que trabajemos de más. Y con la manera más eficiente optimizas tu trabajo y de paso aprendes más de formato condicional y fórmulas y funciones en Excel. Mi nombre es Sergio y te invito como siempre a que me dejes tu like, te suscribas si aún no lo has hecho, compartas por favor en tus redes y al final dime por favor qué te pareció este video y si tú lo hubieras hecho de otra manera. Igual ponlo por favor en los comentarios. Comenzamos. Veamos y aprendamos en este video un caso de formato condicional avanzado, en donde vamos a comparar una celda o varias celdas más bien, pero con otro rango. Nos vamos aquí a la hoja 1 y el objetivo es, de la tarea, colorear con el mismo color las celdas de la columna A, que son estas, que coincidan con los valores de la columna D, que son estos valores, que sería aquí, porque eso es el encabezado. Y como notas, dice usa formato condicional y convierte los datos de la columna D en tabla. Entonces, lo que queremos hacer es, usando formato condicional, colorear las celdas con el mismo color que coincidan con estos conceptos. Por ejemplo, cheques, no se encuentra, gasolina, tampoco, crédito, tampoco, casetas, si se encuentra, aquí está. Luego tenemos acreedor, aquí está. Hay una forma básica de hacerlo, pero no es la más eficiente. De todos modos, te voy a decir cómo se puede hacer y luego te muestro la manera correcta o avanzada. Ahora, me voy a la ficha inicio, dar formato condicional, nueva regla, utilice una fórmula y aquí, por ejemplo, le puedo decir igual este rango. Presiono F4 en tres ocasiones para dejar el rango relativo igual a este valor. Y ese valor lo dejo absoluto porque quiero evaluar todas las celdas contra ese valor. Formato, le voy a decir este color verde, aceptar, aceptar. Aquí si te fijas, me colorea nómina porque se encuentra acá, nómina. Otra vez, inicio, formato condicional, nueva regla, igual aquí en fórmula, le ingreso igual, este valor, F4 en tres ocasiones, igual a casetas. Formato, el mismo color verde. Tú puedes elegir otro color si quieres, para que nómina esté en un color y caseta esté en otro color. Pero aquí lo que nos piden es que sea el mismo color. Además que, fíjate bien, elijo este color, aceptar, aceptar y también se colorea casetas. Pero, ¿qué sucede? Si me voy a inicio, formato condicional, administrar reglas, vemos que tenemos dos. Si lo hacemos de esta manera, tendremos que crear otra regla para impuestos, otra para otros, otra para comidas, otra para acreedor. Y si agregamos más, a su vez agregaríamos más reglas de formato condicional. Esto no es lo mejor porque lo ideal es utilizar una sola fórmula y una sola regla en lugar de utilizar varias reglas. Esto lo vuelve un poco ineficiente. Pero, aún así, es una opción válida. Voy a eliminar esas reglas. Y fíjate bien que es lo que voy a hacer. Aquí a un lado, le voy a decir, igual, coincidir. Vamos a buscar este valor, coma, en dónde. En este rango. Presiono F4, coma 0. Ahí lo que va a hacer es, buscar este valor dentro de este rango. Y me va a devolver la posición en donde se encuentra. Control Enter. Y me le pone un número a los textos que se encuentran en este rango. Bueno, en este rango. Esta fórmula me va a servir. La borro. Pero, también, lo que nos dice aquí es, convierte los datos de la columna D en tabla. Elijo este rango. Inicio. Dar formato como tabla. Elijo este formato. La tabla tiene encabezados. Sí. Que sería conceptos. Aceptado. Fíjate bien lo que voy a hacer. Porque, como yo quiero que los valores nuevos en la tabla también se consideren para colorear. Acá, hago una prueba. Le digo igual. Usa la función indirecto. Que me dice, devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Aquí lo que le digo es, cuál es mi referencia. Entre comillas. Bueno, antes de. Elijo esta celda. Diseño de tabla. Se llama tabla 3. Entonces, igual. Indirecto. Entre comillas. Le pongo tabla 3. Abro corchetes. Con alt 91. Y le pongo conceptos. Que sería el encabezado. De esa tabla. Cierro corchetes. Alt 93. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Enter. Y me devuelve los valores de esta tabla. Si yo acá añado otro valor. Por ejemplo, le pongo. Bienes. También se toma. Porque le estoy diciendo que me tome lo de la columna conceptos. De la tabla 3. Entonces, borro esto. Borro esto. Y utilizaremos esas dos funciones juntas o anidadas. Para colorear las celdas de este rango que se encuentren aquí. O incluso en las nuevas celdas. Aquí es en donde ya entramos. Como te digo. A formato condicional avanzado. Nos vamos a inicio. Formato condicional. Nueva regla. Una fórmula. Igual. Coincidir. Abro paréntesis. Elijo esta celda. Presiono F4 en tres ocasiones. Para dejar la referencia relativa. Coma. Entonces, ese valor de esta celda. ¿Contra qué lo queremos comparar? Contra la tabla. Indirecto. Entre comillas. Quedamos que era tabla 3. Abro corchetes. Alt 91. Conceptos. Alt 93. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Coma 0. Porque queremos hacer una coincidencia exacta. La función coincidir. Recapitulando. Me pide el valor. En donde se va a comparar. Y aquí el 0 es porque queremos la búsqueda exacta. O la coincidencia exacta. Cierro paréntesis. Formato. Elijo este formato. Después me voy a fuente. Blanca. Aceptar. Aceptar. Y listo. Los valores de este rango que coinciden con los de este rango se van a poner en ese formato. Por ejemplo, cheques no se encuentra aquí. Si lo añado a la tabla. Ya lo tomo en cuenta. Empresa, por ejemplo. Lo pongo aquí. Empresa. Listo. Si borro un valor. Por ejemplo, si borro casetas. También se borra acá. Control Z. Entonces acabas de aprender cómo con una sola fórmula. En lugar de una fórmula o una regla por cada concepto. Mejor lo hacemos con una sola. Utilizando la función coincidir. Anidándole la función indirecto. Porque queremos que la búsqueda sea dinámica. Que esta tabla puede aumentar o disminuir en conceptos. Y siempre el formato condicional va a tomar los valores de la tabla. Ahora quisiera preguntarte. ¿Tú cómo lo hubieras hecho? ¿Así? ¿O lo hubieras hecho diferente? Por favor déjanos comentarios. ¿Qué otra solución le hubieras dado a este problema? Considero importante que pongas comentarios. Para que las personas que vean este video. Van a los comentarios y aprenden más. No solamente de lo que yo pongo aquí en este video. Sino también de lo que ustedes mismos proponen. Y si el video te gustó. Ya sabes qué hacer. Regálame un like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte por favor con amigos y compañeros. O con alguien que crees que le va a ayudar este video. Y deja tu comentario por favor. Con tu posible solución. O simplemente con tu comentario de cómo viste este video. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima.